Aquí en este vídeo estamos observando la entrada dentro de la vagina y la ubicación del cuello uterino, ahí tenemos el cuello uterino y entramos dentro del canal cervical, como ustedes ven es un procedimiento que carece de dificultad y ahí podemos apreciar un gran pólipo que viene desde la cavidad uterina. Se ven los distintos tejidos y podemos con bastante especificidad tomar muestras de biopsia de cualquiera de estas lesiones y tener bien sectorizadas las lesiones que tenemos dentro del útero, lo cual nos pone un paso adelante en lo que es tecnología diagnóstica en ginecología mínimamente invasiva. ¿Quiere hacer una invitación a las personas en la que no? Sí. Invitamos a todas las mujeres a darse la oportunidad de tener diagnósticos mucho más específicos desde el punto de vista de imágenes endoscópicas que se pueden realizar hoy en día en una consulta de box de ginecología de procedimientos y que no revisten mayor riesgo y que no son más caros que otros procedimientos. ¿A dónde pueden asistir para realizarse? Pueden asistir a realizarse este procedimiento al piso 3 a la unidad de ginecología de la clínica Red Salud con la doctora Lía Muñoz.